El partido de Madrid ¿Es el partido de Madrid? ¿Es el partido de Madrid? Bueno, Juan, me imagino que te dará pena por qué partido se haya tenido porque han estado peleando más corto de bana. Pues sí, la verdad es que creo que hemos merecido más. Creo que la primera parte hemos estado muy bien, hemos controlado bien el centro campo. Sabíamos que a ellos los teníamos que defender en bandas y hemos hecho yo creo que un buen partido en la primera parte y yo creo que hemos tenido el gol anulado que creo que ha sido legal y nos podíamos haber ido por delante no ha sido así y la pena ha sido el gol el primer gol nos ha roto un poco los esquemas y luego hemos no hemos bajado los brazos el segundo gol nos podía matar y no nos ha matado y bueno, lo que dices yo creo que si dura 5 o 10 minutos más hubiéramos podido conseguir ya lo siento que me me tenga que expresar así pero es que no puedo ni hablar claro, lo menos con ese momento en el que os habéis puesto un 2-0 por debajo en el marcador y lo que no había sucedido hasta entonces es que habéis dado más facilidades en vano y van a estar teniendo 3-4 momentos de entrar en los que Menchaca os ha podido llegar hasta el primer punto cosa que no había sucedido en momentos anteriores Menchaca y la remite el gol, por eso te decía que no se ha hecho daño en eso nos ha hecho daño en que bajas un poco el nivel de intensidad que teníamos estábamos muy bien colocados y bueno luego la verdad es que nos hemos vuelto con los cambios otra vez nos hemos vuelto a meter en la dinámica buena y bueno hemos tenido la opción de por lo menos poner en peligro al Baracaldo que creo que lo hemos merecido te había dicho que la última no queda una y tener un punto con el ambiente es muy difícil ver tanta gente en los campos en tercero y demás es una gozada para equipos que no se han dado tanta gente y eso no hay nada gracias a ver es un orgullo el poder jugar un partido aquí en tercera división y bueno pues el calor del público pues ayuda al equipo rival o sea al equipo de casa y bueno a los nuestros no tienes que motivar para este tipo de partidos entonces bueno la verdad es que aparte del trato que hemos tenido ha sido sensacional ya en el partido de ida también y hoy bueno pues agradecer al club al Baracaldo pues las facilidades que nos ha dado para todo